El audio que Daniel Arcucci nos acerca de su página web, ¿eh? ¿Les parece que compartimos estos segundos donde Maradona cuando baja de su avión privado, creo que en Moscú, viajó a Moscú, le mandó este audio a Daniel Arcucci, a ver. Hola, mi amor. Acá vamos a aterrizar en Moscú. Ni cardio respiratorio, ni inyección, ni nada. Al contrario. También en mi tiempo me fui a hablar, me fui a hablar, me fui a hablar un rato, un rato con una gente que estaba ahí, que va en contra de Tapia, que me dijeron si yo podía, yo, primero que no sé comprarle. Segundo, que si yo acepto hablar con ustedes, es por el cabellón Ruggeri que los presento. Digo, yo no los conozco a ustedes. Esa fue la tierra. O sea, esa fue la tierra. Y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados, mami. No sé de dónde sacaron, que yo estaba con cosas de cardio, que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina. Me parece todo muy loco, muy estúpido. Aparte, para tirar una nota así... Bien. Bueno, ahí estaba Diego. Nosotros nos vamos, yo quiero mandar un... Gracias.